Hola que tal, bienvenido a este nuevo video donde por fin vamos a crear el tutorial de la aplicación de Dragon Ball Z navegando en la web me encontré una API y se me hizo bastante fácil de implementar así que te la voy a dejar en la descripción del video para que puedas echarle un ojo esta es la página web y básicamente nos nuestra información de los personajes más específicamente vamos a consumir dos endpoints diferentes uno donde nos da el listado total de todos los personajes y el otro que nos da el detalle del personaje por ejemplo este es Goku, el cual tiene información general y las diferentes transformaciones así como las diferentes imágenes correspondientes dicha imagen la podemos ver aquí así como las diferentes transformaciones de las que cuenta cada uno de los personajes bueno así que comencemos lo primero que tenemos que hacer es crear el Network Manager así que vamos a crear un nuevo archivo y le vamos a poner Network Manager esta es la clase responsable de hacer la llamada a la API aquí simplemente vamos a crear lo que es la clase que adopte dos protocoles vamos a crear patrón singleton y vamos a crear lo que es la url base entonces como te mencioné vamos a utilizar el primer endpoint el cual es este donde tenemos que ir implementando un scroll infinito para poder mostrar el listado de todos los personajes una vez que se consumen los primeros 10 que son los que nos retorna el primer endpoint o el número de página así que vamos a dejarlo de esta manera y vamos a crear una función llamada GetListOfCharacteres esta función va a recibir el número de página que va a ser de tipo entero y con un Escaping Closure lo vamos a devolver hacia el ViewModel que vamos a implementar más adelante vamos a crear un modelo para mapear o parsear el JSON y un Enum para el manejo de errores entonces vamos a crear ese archivo llamado Character Response y esto ya lo he explicado en otros videos así que puedes pausar el video para copiar y pegar el código necesario yo utilizo una herramienta llamada QuickType para obtener todo esto fácil y rápido son la información que yo voy a necesitar extraer del JSON del API que te mostré hace un momento así que esto es lo que vamos a decodificar y devolver al ViewModel así como vamos a crear también un Enum para tener diferentes tipos de errores listo ahora pues comenzaremos nuestra función creando la URL de la siguiente manera vamos aquí a concatenar lo que es el número de página y le sumamos este ampersand line bueno y limit igual a 10 bueno si no antes de retornar el completed va a ser un failure y le volvemos un Invalid URL bueno aquí igual esto para no hacer el video tan largo ya lo he explicado en otros videos como podemos crear todo el proceso del consumo de la API en este caso va a ser con URL Session con la URL y el completion handle que son tres parámetros que es la data la respuesta y el error y ambos más bien los tres parámetros hay que desenvolverlos y antes de que no se nos olvide aquí nuestra tarea la inicializamos ya que por efecto comienza en un estado de suspendido entonces simplemente comenzamos desenvolviendo el error después procedemos con la respuesta por último como desenvolvemos la data ah perdón aquí es response para que no marque error ya que tenemos la data ahora dentro de un bloque Dukash vamos a tratar de decodificarla creando un decoder una instancia de json decoder y después creamos una decoded response que va a ser igual a try decoder.decode y utilizamos nuestro character response .self de la data para decodificarlo si se logra decodificar nuestro skipping closure va a ser un complete un success y devolvemos el decoder response caso contrario el completed va a ser un failure y aquí devolvemos un decoding error y listo de esta forma ya tendríamos lo que es el network manager para poder extraer los personajes del primer endpoint ahora vamos a crear lo que es el view model la clase encargada de pedirle la información a network manager y pasársela a la vista así que vamos a crear un nuevo archivo llamado db view model entonces creamos y conformamos el protocolo observable object declaramos unas variables de tipo published characters que va a ser un arreglo de tipo dbz character inicializamos vacío vamos a tener una instancia de nuestro service de nuestro network manager vamos a tener también un inicializador y cuando creemos la instancia de este view model vamos a mandar llamar la siguiente función llamada get list of characters y entonces vamos a crear esa función la cual simplemente vamos a decir que nuestro service get list of characters y le tenemos que mandar el número de página así que vamos a crear esa variable llamada page que inicializa en 1 y esta es parte del scroll infinito que tenemos que estar implementando para obtener todo el listado de personajes para la parte del completed como es un escaping closure tenemos que utilizar wix self para evitar retain cycles y también tenemos que utilizar el bloque dispatch cube para indicar que en el hilo principal es donde vamos a actualizar elementos de la interfaz gráfica entonces hacemos un switch result faltó aquí el result y ahora sí tenemos el caso en el que es suceso creamos el arreglo de caracteres y el error para el manejo de errores entonces aquí decimos que el arreglo de caracteres va a ser igual a caracteres que se crean aquí punto items y en el caso en el que sea failure pues de momento vamos a imprimirlo ok más adelante tendremos que crear algunas otras funciones para el filtrado de elementos y para nuestro scroll infinito también para el color de fondo pero de momento es más que suficiente para que nuestro view model pueda funcionar y entonces ahora en nuestra vista principal vamos a crear lo siguiente esta content view vamos a crear una instancia del view model entonces vamos a decir que vamos a crear un state object db view model vamos a crear este number of columns para nuestro diseño es decir vamos a tener dos columnas para la parte del body vamos a borrar todo esto y vamos a utilizar un navigation stack dentro un scroll view y dentro un lazy begrid que para las columnas utilice nuestra variable llamada number of columns vamos a dejarle un spacing de 10 y para el contenido de nuestro lazy begrid vamos a utilizar un for each y vamos a utilizar lo que es el view model el arreglo de caracteres para el id vamos a utilizar el mismo id de cada uno de los elementos y aquí vamos a crear un índice llamado db char int y aquí posteriormente vamos a crear la celda de cada pokemon pero de momento podemos utilizar un text para acceder a db char punto name bueno podemos utilizar aquí un vertical stack que este es temporal para mostrar el nombre y puede ser no sé la imagen del personaje que es como lo más importante la imagen y el nombre simplemente simplemente para probar que funcione vamos a ejecutarlo en el iphone 15 y ver que efectivamente haga el consumo de la api muestre el nombre y la url del personaje ahí está y posteriormente estaremos implementando lo demás en los siguientes videos hasta aquí esta primera parte del tutorial donde hacemos el consumo a la api decodificamos la información y posteriormente estaremos creando la celda del personaje así que nos vemos en el siguiente video saludos